Hola, yo soy Estefania Barreto, soy profesora de los programas de producción gráfica digital, producción escénica y visual. Dicto la materia de presentaciones interactivas y estaba hablando un poquito sobre los temas de la materia acá, que son video en vivo, mezcla de video en vivo. Estaba hablando específicamente sobre mi trabajo en la música con las bandas haciendo video en vivo. Soy BJ de cuatro bandas diferentes y estoy en el Campus Party dictando una conferencia sobre esos temas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!